Es una campaña recurrente, cíclica. Cada verano Cenami nos da la alerta sobre el aumento de la radiación ultravioleta en nuestro país y las consecuencias que podría generar en la piel. Sin embargo, aún parte de la población no toma conciencia. No has traído bloqueador, ¿por qué? Porque me quiero broncear. ¿Pero sabías que hoy día la radiación es más fuerte y más peligrosa? Sí, pero no sé, no sabía. Hay miedo que de repente de aquí a unos años puedas tener, o sea, podrías tener cáncer. O sea, es una cuestión complicada la piel, ¿no? Sí, pero no sé. Quizás su corta edad hace que estas muchachas tomen a la ligera la radiación ultravioleta que hoy alcanzó los 13 grados y fue considerada extrema. Peor aún, que podría significar en el futuro enfermedades a la piel, incluso cáncer. Sin embargo, a veces el deseo de broncear sus cuerpos puede más que la prudencia. No, yo acabo de entrar al agua. No hay problema. Todavía vuelvo a entrar, todavía. Todavía estoy temprano para... Bueno, el día de hoy no me he puesto absolutamente nada, solamente estoy por 10 minutos y ahora me tengo que ir volando porque tengo que ir a trabajar. Parece broma, pero no lo es. Según el médico oncólogo Gustavo Sarria, la incidencia de cáncer a la piel sobrepasa los 1.800 casos por año. A ellos se le suma el envejecimiento precoz de la dermis, por lo que nos da estas recomendaciones. Entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde son las horas de mayor irradiación que hay a nivel ultravioleta. Tienen que tomar medidas de protección físicas que tienen que ver con el tipo de ropa, con el uso de sombreros y lentes y con el uso de bloqueadores solares. Y como las playas de Miraflores son muy visitadas durante el verano, su alcalde Jorge Muñoz ha colocado en la playa La Estrella un solmáforo, un termómetro que detecta el nivel de radiación ultravioleta. Una de la tarde el solmáforo y Miraflores indica luz azul, que quiere decir extremo. Esto equivale a que hemos sobrepasado los 10.5 de radiación ultravioleta. Acá por ejemplo tenemos tiempo máximo de exposición y minutos y dependiendo de los tipos de piel que uno pueda tener, cuál es el tiempo máximo recomendado. Por ejemplo, una persona de piel trigueña en esta situación extrema puede estar de 20 a 33 minutos de exposición. Esto ha incentivado a los visitantes a tomar mayor conciencia de la radiación a la que se están exponiendo. ¿Cómo se están protegiendo? Eh, bloqueado ahora cada rato. Entramos y salimos del mar, igual bloqueado ahora cada rato. Aquí, ah. Ah, ok. ¿Protegida? Sí, claro. Medidas de protección que no solo deben tomarse en Lima, sino en todo el país. Observe este cuadro. El índice de radiación ultravioleta es alto en varios departamentos. Piura tiene 12 grados, Cajamarca, Lima, Ica, Arequipe y Moquegua 13. Cusco y Puno, 14 grados. Y Junín, 15. Por ello, la recomendación es usar bloqueador no solo en la playa, sino hasta cuando uno camina por la calle.